El gobierno de Daniel Ortega debería estar pensando en la seguridad y la salud de los reos del Sistema Penitenciario Nacional e incluso, debido a la pandemia, debería realizar excarcelaciones, señala el ex procurador Alberto Novoa. Dentro de la propia ley existe la flexibilidad administrativa, que perfectamente se pueden hacer casos excepcionales para, y hay regímenes, hay cinco regímenes, inclusive los que ha aplicado el gobierno inconsultamente, el gobierno de Ortega, de lo que se llama la reclusión domiciliar o la convivencia familiar. Esto no ha requerido que los jueces que hagan resolución y adicten sentencia ni nada, sino que salen por miles, por miles, no sé cuántos, cuatro mil, cinco mil, no sé cuántos han sacado en los últimos dos, tres años. Lo lógico es que perfectamente puede hacer una selección con la Cruz Roja Internacional, con quien sea, una selección de los reos que tienen conflictos de carácter tanto físicos como económicos o familiares, lo que sea. Entonces yo creo que sí que tiene, es humano, tiene la posibilidad de hacer, de regular esa situación, ya que no necesita antecedentes porque él mismo lo ha creado sacando 1.200 la última vez, 1.300 después, etc. Sobre esta misma línea, el experto en derecho penal Noel Alonso Cano indicó que con la pandemia del COVID-19 otros países han adoptado excarcelaciones por asuntos de seguridad. Hay un sinnúmero de países en los cuales se ha ordenado, los jueces, sin pedirse la fiscalía, han ordenado la libertad de miles de personas privadas de libertad. En Nicaragua perfectamente se puede aplicar, es una realidad, es un peligro para la vida de las personas y perfectamente se puede aplicar. ¿Por qué? Porque los jueces están llamados a proteger, los jueces son garantes de las personas, de las garantías constitucionales. Y el primer derecho, la primera garantía que se tiene es el derecho a la vida. Marcos Medina, Noticias 12. Yes, sí.